Bien, y a esta hora nos enlazamos vía telefónica con nuestro compañero Gerald Mejía. Aparentemente ha caído un nuevo miembro de la banda de Gerald Doropesa. ¿Cómo estás, Gerald? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandra? Para confirmarte la información, esta mañana, al promediar las 7 de este día, en el inmueble del Girón 9, de la cuadra 430, la policía intervino una casa en el tercer piso, donde se logró capturar a Ángelo Renzo Espinosa Brizolesi, alias Rencito, y a su padre Luis Espinosa Oroche. Junto a ellos también fueron capturados otras 5 personas. Según información, dentro del inmueble se habría encontrado armamento y gran cantidad de droga. Hasta aquí ha llegado efectivos de la Dirandro, la SUAT, que han estado a cargo de la operación, asimismo el fiscal, quien confirmó estas capturas, asimismo también en otro inmueble, según tenemos información, en la calle Cabellini 370, aquí en el distrito de San Borja, fueron capturadas otras 3 personas también involucradas, en el caso Gerald Oropesa. En ese inmueble se capturaron a 2 hombres y una mujer. A ellos aún continúan en este vivienda, en el departamento, en un departamento del piso número 3. Hasta aquí ha llegado la Dirandro, efectivos de la Dirandro, para poder corroborar y tratar de hacer las diligencias correspondientes. También se conoció que Renzo Espinosa Brizolesi habría estado llegando a este inmueble en varias ocasiones. No residían aquí, simplemente venían y verificaban que el inmueble esté en buenas condiciones, según los que nos informan los vecinos del lugar. Entonces, como todos conocemos, Renzo Espinosa Brizolesi era uno de la mano derecha de Gerald Oropesa, encargado de hacer todas las transacciones del narcotráfico en el primer puerto. Nosotros permanecemos en el lugar para poder llevar cualquier información adicional que tengamos a la mano y eso es lo que podemos alcanzar hasta este momento, Alejandra. Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Gerald Mejía. Entonces, el resumen de la información es que hay seis detenidos, se incautaron también armas de fuego y, bueno, recordemos que Renzo Espinosa Brizolesi, alias Rensito, tenía una requisitoria de la policía, ya que aparentemente se encontraba vinculado al lavado de activos. Habría servido, además de una conexión para la comercialización de drogas, según las investigaciones de la dirección de los activos de la policía, para guardar inmuebles y ser un testaferro de la familia europea. Así que esa es la información. Hasta el momento, más adelante seguramente tendremos ampliación. Gracias.